Ve chequea y te da tu vagán y si revuelta esto te va a perder. Vamos a buscar una mata. Yo no vine pa' rebuscarle los cubos antes que te compa algo en tu cabeza. Lo que estás enfermo con la crabaera y la vendejera. Si eran los fucking chavos pa' ti y pa' mi le no son. No son los chavos, idiotas. No son los chavos. No son los chavos. No son los chavos. No son los chavos.